¿Qué clima tenemos? ¡Vamos, Argentina! Permitámonos hoy disfrutar. Ah, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme a mi partida. Y no tengo plana, morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme a Catira. ¡Margüen! 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 He desangrado y no... ¡Lunidad Narcá! ¡Argüen! 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 Y no tengo pensado hundirme a Catira. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh... No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a hacer. Es una vida. Otro pesar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por su sueño. Y la Argentina es un abrazo gigante. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.